Y si te dijera que hay 1% de probabilidad y 99% de fe de que Trolly reviva, ¿me creería? Pues hoy les traigo una teoría la cual puede llegar a cambiar el curso de la historia. Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Amso 64 y el día de hoy les traigo una teoría que saqué al enterarme las funciones de los cristales legendarios de las perrerías de mine. Mi teoría se basa en el cristal de luz, ya que todos sabemos que crea energía y da vida, y al dar vida es un complemento en mi teoría al poder revivir a Trollino, pero claro, ya pasó tiempo de que pasó ese momento, y es aquí donde entra lo que sería el cristal místico, ya que todos sabemos que controla el tiempo y el espacio. Entonces, es una posibilidad de primero usar el cristal místico para retroceder solo el tiempo de dicha escena donde muere Trolly, seguido de esto usar a tiempo el cristal de luz para dar vida a Trollino. Esto podría ser una opción, pero quien tiene la última palabra es Mike, donde anteriormente en un postcard ya nos dejó claro que Trolly no revivirá, pero eh, recuerden, 1% de probabilidad y 99% de fe. Y eso es todo por hoy, sí que te fue súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, debería dejar tu pedazo de like en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Así que si quieres ver otro video sobre teorías de Mike, ya sabes qué hacer. Si quieres ver un video nuevo aquí arriba, te voy a dejar un de las gracias para que vayas directito a verlo en este momento, y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós. ¡Muy buenas! ¡Gracias!